¿Qué onda, youtubers? Y todo va, ¿qué onda? Nos vamos de vuelta en Minecraft. Y bueno, esta vez estamos con FeryxSpron64. ¿Qué va? Bueno, pues... Pues, chicos, esta vez estamos de vuelta con... Un nuevo capítulo de su rival, ¿sí? Continuamos una serie que... Que hicimos hace... ¡Uy! Hace años. Aunque, claro, ahora en un nuevo servidor. Madre... Eh... Bueno, el episodio anterior lo tendrán en el... El primerito, el episodio donde no lo hice con nadie. Sí, el primero. El primero, porque... O sea... Se supone que de hecho... Creíste que no íbamos a entrar, ¿no? Porque... Era así en plan de que... De que Dainelo... Se aviso con el Smith y... Y yo que casi no jugaba a Minecraft. Ajá. De hecho, en el siguiente episodio ya... Que... Se supone que... Lo voy a subir hoy. No sé cuándo suba este, pero yo voy a subir uno hoy. Eh... Donde hable de la información de lo que pasó... Lo... Todo lo que pasó en el primer episodio y lo del segundo. Pues lo más seguro es que... Es que lo suba dentro de... Mañana, casi. Ajá. Y yo... A la verga. A la verga. A la verga. Ajá. Null. Mamia, menuda caída. Hola. Hay muchos zombies por esta zona. Así que... Debería de haber un spawner. Me damos algo. Millichan me pide TP. ¿Qué le dije? Pues no le damos TP. Teni. Aunque me caiga bien. Sí. Sí, sí, sí. Es que... Bueno, chicas. Ayer... Eh... Fuera de cámara estuve... Uff. Creo que le cae el micrófono. Sí, creo que le cae el micrófono. Sí, creo que le cae el micrófono. Pues... Ayer, chicos. Este... Fuera de cámara me eché... Me... La pasé jugando. Un poco a... Escondido. Sí, sí. Y... Y... Y la verdad es que... Bueno, me... Me quedé practicando un buen rato con... 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 ¡Ay! ¡Ay! Muérete. 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 ¡Mana esa! ¡Ah! ¡Spawner! ¡Spawner! ¡No, Creeper! ¡No! A la lava, papu. Hasta la madre. Oh, gracias, tío. Yo lo quito, yo lo quito, yo lo quito, yo lo quito. Ya está. Vale. ¡Flecha zombie! ¡Flecha zombie! Bueno, eso. Vale. Eh... Eh... Voy a peser. Jejeje. Voy a peser. Y lo quito. Vale. Todo bien. Jajaja. Jajaja. A ver. Eh... Ahora que me acuerdo, está por aquí. Eh... Me voy a hacer tanto opción yo también porque ni modo que usé Glowstone. No sé por qué no la dejé. Bueno. En... En... En los capítulos anteriores, chicos. O más bien en el capítulo anterior en el que ya estuvimos tío Fenix y Dainelo. Sí. Dainelo ha vuelto a Minecraft también. No se vicio tanto con Smith. No. Ojo. Ojo. Pues la verdad, él y yo... Bueno, él... Él, yo y Fenix estuvimos un rato aquí, pues... Aunque obvio ocurrió un ton falete. Porque viene siendo... Avanzando, ¿no? Sí, estuvimos avanzando. Aunque obvio nos salió... Nos salió un pequeño fail que, bueno, nos... Nos la cagó toda. Nos la cagó toda, aunque... De hecho, te voy diciendo que en el episodio, eh... En el segundo episodio que voy a subir, yo... Yo hablo de... Pues de eso, de que porque... El segundo episodio no es nada de lo que estuvimos grabando el otro día que estuvimos los tres. Porque quedó horrible, la verdad. O sea... Va a ser un episodio donde yo hablo de todo eso. Un episodio donde me la pasé... Explorando un Netherfork. Es donde encontré la Netherfork. Y encima, aparte, un episodio fail, el... El... En el que estuvimos los tres. Uy. Otra arena. De hecho, no tengo espada y estoy pegando una con una asada. La mía... Le quedan... Noventa y cuatro bolsos. Es que chicos, yo... Es que chicos, yo... O sea, yo sé eso de los osos porque como bien uso las cosas técnicas y eso. Además porque ese es súper útil. Sí. La ventajita. No molesta. Sí. La ventajita del F3H. Es F3H4. Aunque claro, yo tengo que... Claro, yo tengo que hacer siete F3H para estar en mi puta la puta. Que de hecho, chicos, hablando de eso... Eh... Tenía planeado subir a Smite. What the fuck? Sí, yo también tenía planeado subir a Smite. Pero hubo un problema y es de que la puta laptop... No me lo aguanta. Eso bien, ¿no? Si la de... Si la de Daniela se ve bien. No. Uy, estoy picando en zona peligrosa y tengo lava en el cubo. Yo creo que la voy a dejar... Por ejemplo, aquí. Y me voy a ir a agarrar esta agua de aquí. Sí. No has encontrado ningún cofre, ¿verdad? Hasta ahorita no. Sí. Eso es una señal un poco mala. Bueno. Eh... O sea, chicos, tenía planeado subir a Smite. Pero, güey, también necesitamos un poco más potente. Sí, sí. Típico. No, ¿por qué te quemas? Estresía, güey. Típico. 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 ¿Sabes también qué se me antojó grabar después de la última vez que jugábamos? ¿Qué? ¿Premium contra no premium? ¿Te acuerdas? ¡Ah! Espérate, 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 espérate. Eso... De hecho, eso también lo grabé. Es que, chicos, en... Neta. Es que la otra vez, chicos, en que se estaba reiniciando el servidor este... Pues... Pues... Nos pusimos a jugar, eh... PvP. Eh... Premium contra no premium, si no mal recuerdo. Así se llama el juego. No tiene ninguna regla, cabe que tienes que saber. Aunque, de hecho, las reglas que usa creo que son las de... Captura de la lana, si no vale. Sí, captura de la lana, eh... Dominación... Como un paquete de juegos. Sí, es como un paquete de juegos. Sí, es como un paquete de juegos. Sí, es como un paquete de juegos. Exacto. Y, Jorge, tengo la noticia de que encontré diamantes... En la zona donde estaba todo oscuro. Loool. Estaba tan oscuro que ni las linas. Solo. Es que tengo toque de seda. Ay... Ay... Ay, tío. Nada más si tuvieras fortuna. Pero nos lo llevamos y cuando tengamos diamantes los picamos. Nada más si tuvieras fortuna, tío. Ajá, por eso. Yo tengo nivel 28, digo que... Yo 25. Tengo con 11 diamantes. Yo 25. A ver... Nooo, no sirve toque de seda. Bueno, que los pico. No sirve si... Tauch. Ay, tío. Sí. No sé por qué. Ni con el carbón, ni con la... Eh... Lo mejor es algo del... Araña. No, araña. No tengo hacha. No tengo espada. Araña, por favor. Ah, como te combeo araña. Ah, te estoy combeando. Uy, que combe. Vale. Mmm... Como les iba comentando. Es que aquella vez, chicos... Mmm... No salió... Una de las partidas... Hola, hola, hola. Hola. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Un maldito gas? ¿En serio? Yo me he dicho que vengo detrás, güey. Me acuerdo.